¿Qué es la novela? Soy la menor de una familia de seis hijos. Mi madre tuvo cuatro partos anteriores. Soy melliza, o lo que en la medicina se conoce como gemelas fraternales. De todos mis hermanos, la más delicada es salud. Heredé achaques como otros heredan dinero propiedades asmáticas desde niña, con una serie de complicaciones, casi todas de origen genético, que hicieron que las experiencias fueran dramáticas, dejando secuelas de rechazo y desconfianza en la medicina. Algunos galenos se comportaron conmigo como inhábiles desconcertados, quienes, tanteando torpemente, no buscaban más allá de sus narices. Y nunca se imaginaron que se le presentaría un paciente con uno de esos raros síncrones, que solo se estudian en los tratados de medicina más especializados. Por lo general, piensan que estos van a tener las enfermedades comunes y fáciles de tratar. Si no es así, los califican como hipocondriacos, que no tienen otro objetivo que amargarles la vida. Y entonces aparece la desconsideración, la grosería, una defensiva y elemental arrogancia. No todos los médicos se comportaron con indiferencia. A través de mi recorrido en busca de la salud, encontré galenos formidables, atentos, humanos, eficientes, estudiosos y considerados personas tan extraordinarias que en cierta medida me reconciliaron con el gremio. De estos profesionales, guardo excelentes recuerdos. Siempre he pensado que cuando alguien escoge esa profesión, debe ejercerla como un apostolado. Eso hace la diferencia. Cuando era una niña, pensaba que los médicos eran seres compasivos, protectores, con la capacidad de aliviar todas las enfermedades. Cuando me asomé a la realidad de la vida, esa pequeña niña comenzó a despertar del fantástico sueño. Fue un despertar amargo y el sueño infantil se convirtió en una pesadilla. De ahí en adelante, mi relación con algunos médicos se transformó en una cadena de sinsabores, de inseguridades. Esas desafortunadas experiencias me enseñaron que los médicos son personas con limitaciones, como todos. No obstante, aprendí a manejar mejor mis enfermedades que ellos sus limitaciones. Unos pocos algo generosos lograron trascender esas circunstancias y me dieron respuestas aunque fueran paliativas. No obstante, ciertos facultativos pierden el contacto con la agonía y la zozobra del paciente y solo les interesa el beneficio económico que estos les puedan aportar. Si se solidarizaran con el dolor y la angustia, estos serían mejores médicos. Ellos están llamados a aliviar el sufrimiento, pues han asumido de partida ese compromiso. Los problemas de salud me impidieron desarrollar las actividades propias de los niños. El reposo me aisló, haciéndome madurar a corta edad. Nunca me quejé, lo tomaba con resignación. Los juegos para las actividades físicas me los prohibieron y dejaron de interesarme. Y desde niña me apasionó la lectura. Era una actividad pasiva que en nada reñía con las indicaciones de los medios. Esas lecturas fascinadoras desarrollaron mi imaginación de una manera asombrosa. Estaba impedida de jugar con mis hermanos. Por esa razón, siempre me sentía sola. Sin embargo, considero esa etapa de mi vida muy beneficiosa, porque me acostumbré a la soledad, a ser feliz conmigo misma, lo que me permitió alcanzar un pensamiento profundo. Traté de equilibrar dos cualidades, la inteligencia y el amor. Solo así podría alcanzar la sabiduría. Algunas veces, cuando llegaban a mí, las alegrías de mis hermanos jugando y lloraba desconsoladamente. Era difícil de aceptar las restricciones. A pesar de todo, la tristeza no me amargó. Recuerdo que en una ocasión, desobediendo las órdenes de mis padres, al jugar con mis hermanos me empujaron y me rasgué la espalda con la pared construida de cemento rústico. Toda la epiderme que me cubría la columna vertebral se levantó. Mis hermanos me sujetaron a la fuerza y aplicaron yodo a la herida. Me ardía, tanto que grité alborotando a todo el barrio. Cuando llegaron mi espalda, les dije que mis hermanos me habían arrancado la cabeza y que me la habían pegado con goma. Ellos no comprendieron que la metáfora usada era para explicar el intenso dolor. Y considerando que esta era otra de mis fantasías. Pero no, cuando advirtieron la realidad, el castigo fue general, exceptuando a la enfermina.